¿Qué le asfog? ¿Quiere casarse con mi sobrina Belinda? Sí, Lord Mays. Demuestre que es digno de ella. Dele la vuelta al mundo en ochenta días. ¡Imposible! Lo lograremos. Le apuesto cuarenta mil libras a quien no lo logra. Acepta, la vuelta al mundo vas a dar. ¡Paspartú! ¡Ochenta días pastarán! ¡Paspartú! ¡Majaña, venga acá! Sí, Lord Mays, la suspir. ¡Invida que Fogg dé la vuelta al mundo en ochenta días! ¡Voy a ganar esa apuesta! Por la tierra o por el mar o por el aire viajarás. Y tú podrás con... ¡Paspartú! Filia, ten cuidado. Mi tío va a mandar al malvado Magaña para que fracase. No se inquiete, mamá. El espontáneo y yo no dejaremos que se acerque Magaña. La vuelta al mundo vas a dar. ¡Ochenta días ni uno más! ¡Paspartú! ¡La vuelta al mundo en ochenta días! Hoy presentamos el carnaval. Comprenda, señor. Este es un verdadero problema. Estamos en Topeca, Kansas y no hay ferrocarril en una semana. Fix al fin logró detenernos. ¡Oh! Lo resolveremos. Pero, ¿cómo, señor? ¿No nos iremos sin ferrocarril? Aprende a usar lo que tienes y no necesitarás lo que no tienes. ¡Ay, pero qué tenemos! Boletos de la diligencia a Memphis. ¿Y qué haremos en Memphis? Abortar el barco y recorrer el Missisipi hasta Nueva Orleans. Muy bien, señor. Pero, ¿qué debo llevar para este recorrido? Voy a decirte. Para este viaje necesitamos... ...una vela, una tapa de goma, hojas de papel de lija, un hacha, un tramo de alfombra y... ...tres dardos. Y una madeja de hilo. ¡Ah, no se preocupe! Conseguiré todo. Irán a Memphis, señor Fix. No llegarán allá, señor Fix. ¿Ya tiene un plan? ¿Que si tengo un plan? ¡Claro que lo tengo! ¿Conocen a los hermanos Frank y Jesse James? ¿No les importan? A mí sí. Frank y Jesse interceptarán a señor Fogg. ¡Brillante, señor Fix! ¡Eso creo, señor Fix! Vamos a Memphis, paspartú. Y luego... ¿Y ahora qué? Esto es un asalto. Soy Jesse James. Y el que me acompaña es mi hermano Frank. No habla mucho, pero dispara sin fallar. Los hermanos James, no disparen. Apúntales, Frank. Ahora desciendan del coche. ¡Vacíen sus bolsillos! ¡Eso es, Frank! Dos billeteras y dos boletos de diligencia. ¡Muchas gracias, señores! ¡No dejes de apuntarles, Frank! ¡Oye, caballito! Ya se fue, señor. Pero Frank se quedó ahí. Creo que cuando habla le gusta que le miran a los ojos. Veamos si logramos que se mueva. ¡Tenga cuidado, señores! ¡Es Frank James! Tal vez. Señor Fix. Está muy plano para ser brandido. Temo que sí. Bueno, regresamos al coche. Lo bueno es que no nos detuvo mucho y... Aguarden un momento, señores. Muéstrenme sus boletos. ¿Boletos? ¿Boletos? Pero Jesse James se los llevó. Lo lamento, pero deben mostrar sus boletos para abordar este coche. Pero es que nos los robó y también el dinero. Los estatutos son los estatutos. Y la regla número 06759 dice que ninguna persona viajará en este coche si no muestra su boleto. Sin ellos, no viajan. ¿Están, está claro? Pero... ¡Chimperos! Son las reglas. Ahora debo reponer el tiempo perdido. ¡Espera! ¡Espera! ¡No nos haga esto! Se fue y no nos escuchó. ¡Oh, Dios mío, señor! ¿Qué vamos a hacer? Sin diligencia jamás llegaremos al río. No olvides. Utiliza lo que tienes y no necesitarás lo que no tienes. ¿Pero qué tenemos? ¿Pies? ¿Caminaremos? El río no debe estar lejos. ¡Telégrafo! Quiero enviar un telegrama. Querido señor Macé, el plan funcionó perfecto. Fogg interceptado. Firma Fix. ¿Usted es el señor Fix? En persona. Hay un telegrama y un paquete para usted, señor Fix. ¿Qué? ¿Qué? Para mí... Debe ser del señor Macé felicitándome por mi éxito. Permítame. Torpe, bobo, sin boletos ni dinero. Fogg navegará por el río hasta Nueva Orleans. Intercéptalo si puedes. Pero si no lo haces, abre la caja y sigue las instrucciones. ¿Quién necesita una caja? Es imposible que llegue hasta Nueva Orleans. Está a muchos kilómetros de aquí. Señor Fogg, ahora que llegamos al río, ¿qué vamos a hacer? No tenemos dinero ni barco. No olvides. Utiliza lo que tienes y no necesitarás lo que no tienes. ¿Y qué tenemos? El hacha, Passepartout. Construye una balsa. Y ahora, deme el paquete. Oigan, chamacos, tráiganse la caja. Este es el paquete. ¿Y cómo lo llevaré a Nueva Orleans? No sé, amigo. Pero su caja no puede dejarla aquí. Te agradará Nueva Orleans, Passepartout. Es muy francesa. ¿Francesa, señor, en Norteamérica? ¿Cómo es posible? Bueno, fue colonia francesa desde 1718. Y siguió siendo hasta que la expropiaron en 1803. ¿Conquistaron toda la ciudad? No solo la ciudad, Passepartout. Todo el territorio de la Oisiana. Desde el río Mississippi hasta las Rocayosas. Y del Golfo de México a la frontera canadiense. Imagínese. Debe ser tan enorme como todo el territorio de Francia. Casi cuatro veces mayor. Se dijo que la Oisiana fue rematada. Y fue la mayor ganga de la historia. Pero aún no entiendo, señor. Yo, más que otras personas que nacieron en Orléans, Francia. Debería alegrarme de visitar Nueva Orleans. Pero ¿de qué nos serviría? No nos ayudará en nada a dar la vuelta al mundo en 80 días. Hay barcos aquí que nos conducirán a Inglaterra. Pero olvidó que no hay dinero. No, no lo olvides. Entonces, utiliza lo que tienes y no necesitarás lo que no tienes. Me parece disco rayado. Tenemos a nuestro favor que tú naciste en Francia. Ya está, amigo. Bájala. Despacio. Despacio. Bien, amigo. Adelante. Me desembarcaste. Muy bien, amigo. Ahora hazla descender con cuidado en el centro de la embarcación. Con cuidado, amigo. Despacio. Magnífico. Ahora desataré la soga y zarparé. ¿Qué? No sé nadar. Y otra cosa. Llegaremos a Nueva Orleans el martes de carnaval. ¿Qué es martes de carnaval? Una gran celebración. Un grandioso carnaval. Todos en la ciudad se disfrazan y llevan máscara. Hay desfiles, baile y música. Y gobierna el rey, el cual se disfraza solo para el carnaval. Oh, debe ser divertido, señor. Y muy emocionante ser el rey del carnaval. Espero que lo veamos. Seguro estoy que sí. ¡Ay, mamá Carlota! Se desarmó la balsa. ¿Qué vamos a hacer ahora, señor? Hemos perdido la balsa. No olvides. Utiliza lo que tienes y no necesitarás lo que no tienes. Pero solo tenemos este leño. Precisamente. Rodaremos hacia Nueva Orleans. Caballeros, no tuvimos mucho éxito. No tenemos rey del carnaval. Deberíamos hacer una reforma. Las reglas son muy estrictas. ¡Tonterías! No es muy difícil encontrar un francés que haya nacido en Orleans. Pero ya buscamos en todas partes y... ¡Adelante! Caballeros, soy Phileas Fogg. Él es mi amigo Passepartout. Y estoy seguro que podemos ayudarlos. Me parece que están buscando al rey del carnaval. Está en lo correcto. Tuvimos muchos candidatos, pero ninguno llenó los equisitos. Mi amigo Passepartout, ¿sí? ¿Eres francés, Passepartout? ¡Sí, sí! Ahora dime, ¿en qué parte de Francia naciste? En Orleans, señor, usted lo sabe. ¡Encontramos al nuevo rey del carnaval! ¡Está en Nueva Orleans, señor Fix! Será mejor que abra la caja. Aquí están las instrucciones. Passepartout va a ser nombrado rey del carnaval. Si lo es, podrá ordenar a cualquier persona que haga lo que él desea. Diablos, hasta un barco a Inglaterra. En particular, hacia Inglaterra. Presta atención. Esta caja tiene los materiales de la casa de fantasmas. Ahora escucha lo que debes hacer. Señor Fogg, caballeros, me honran, pero es imposible. No tengo tiempo de ser rey. Debemos dar la vuelta al mundo en ochenta días para que el señor Fogg se case con Belinda Mace. Por supuesto que de eso se trata, muchacho. Cuando seas rey, podrás ordenar cualquier cosa. Así es, Alteza. Solo abra la boca y fletaremos un barco cuando termine su reinado. ¡Maravilloso! Entonces acepto. Pero de antemano ordena un barco para que esté listo y nos lleve a Inglaterra. Aguarde. Casa encantada. Veamos. Sección A del travesaño B y coloque borde B con C2. Luego ensamble X, Y y Z. Esta debe ser la sección. Fíjela A. La uno es el rey. Primero, según la costumbre, debe pasar la prueba. Sí, es verdad. Lo había olvidado. ¿Cuál? Solo una formalidad, muchacho. Debes pasar una hora en la casa encantada. La casa encantada. La casa encantada. ¿No filmaron en esta casa juegos diabólicos? ¿Estás seguro? No seas tonto, Passepartout. Los fantasmas no existen. Saldremos en una hora, caballeros. Escuchaste eso, señor Fix. Una hora exacta. No van a salir ni en una semana. Será muy fácil, señor. Esperaremos una hora, luego abriremos la puerta y... ¡Ay, mamá! Mira esto. No tiene picaporte por este lado. La puerta parece que está plana. Sospecho que alguien nos quiere asustar, muchacho. Fix nos engañó. Fix nos engañó. ¿Qué vamos a hacer? Si no salimos, jamás seré rey. Y si no soy rey, no tendré el barco. Y si no tenemos barco, no regresaremos al otro. Precisamente, amigos. Jamás abordarán el barco. Hay dos posibilidades, caballeros. La puerta derecha y la izquierda. Una es falsa y perderán horas. La otra es... Bueno. Elijan la puerta. Empieza el misterio. Examinaré las dos, señor. Ambas son lo mismo, señor. Empezaremos con la de la derecha. Pero si es un laberinto, circularemos y circularemos y en horas nunca saldremos. Me salió un verso sin mucho esfuerzo. No lo creas, muchacho. Ahora dame, por favor, la maneja de hilo que trajiste. Ahora ataré el hilo a la maneja de la puerta y lo desenrollaré al caminar. No lo puedo creer. Un pelo en la sopa. Digo, otro hilo en el corredor. No, no, Passepartout. Solamente cerramos el círculo. Es nuestro hilo. De lo contrario, habríamos cerrado el camino y nos habríamos extraviado. Ahora para regresar, seguiremos el hilo, ¿no? Bien, ya salimos. Ahora la única opción es probar la otra puerta. Argue llevando al caminito. ¡Oh, mire! ¡Ahí está otra puerta! Tal vez... ¡Ay! Bienvenidos al Salón de los Espejos, ex amigos. Van a necesitar un poco más de hilo para salir de aquí. Ahora estoy observándolos. ¡Ja, ja, ja, ja! Lo veo y no lo creo. Cuánta belleza. Pero, ¿por cuál de todos estos espejos lograremos salir? Primero, tendremos que encontrar el que suena hueco. Golpea ligeramente cada panel. ¡Comienza ahí! ¡Ah! Este suena hueco, señor. Pero, ¿cómo saldremos? ¿No hay bizarras? ¿Tampoco manija? ¿Qué haremos? Usaré mi alfiler de diamante. Ahora, cortaré el contorno de la puerta. Así. Y... ¡Mago! Digo, ahí hay otro pasadizo. Y una escalera hasta el fondo. ¿Qué esperas, Totó? Paso a pasito llegaré. ¡Nos faltan unos escalones! ¡Ay! ¡Qué bonita resbaladilla! ¿No, señores? Muy resbalosa la enceré yo mismo. Jamás lograrán llegar arriba, Fo. ¡Oh, tiene razón, señor! Está muy resbalosa para subir. ¡Jamás conseguiremos el barco! ¡Oh, no lo creo! ¿Olvidaste el papel de lija? ¡Claro que no! Lo sujetaremos a las suelas de los zapatos con estas bandas de copa y entonces... ¡Subiremos! Oiga, ¿qué cree que nos espera ahí arriba? Otro truco del señor Fick, supongo. Tiene razón. Mire esto. Este es el salón de las cien puertas. Cada puerta tiene tres cerraduras. Cuando encuentren la puerta correcta, será muy tarde. Mira, Paz Martú. Dejó la llave. Muy considerado de su parte. ¡Magnífico! Será muy fácil. Golpearé todas las puertas hasta escuchar el sonido hueco. Y... Entonces la abriremos. ¡Oh, qué suerte, señor! La primera puerta suena hueco. ¡Oh, rápido! Deme la llave. Una cegadura, dos cegaduras, tres cegaduras y se abre la puerta y... ¡Oh, solamente es un armario! Es probable que todas lo sean. Todas sonarán hueco también. Es lo que temo, muchacho. No tema. Recuerde que solo Judas tuvo miedo. Pero... ¿Cómo abriremos tantas puertas? Encenderemos una vela. ¿Una vela, señor? ¿Y para qué? ¿Todavía no es tiempo de posadas? No es para iluminar, Passepartout. Es por la corriente. ¿La corriente? No entiendo ni papas. La puerta que conduce al exterior debe tener corriente de aire por la cerradura. Pasaremos la vela encendida frente a cada puerta. Y si la flama de la vela parpadea, será la puerta indicada. Ajá. ¡Prueba la llave, Passepartout! ¡Increíble! ¡Lo logramos, señor! Y creo que nos conducirá a alguna parte. ¡Claro que conduce a alguna parte, señor Fogg! ¡Conduce al exterior! ¡Libertad, señor Fogg! ¡Pero jamás saldrá! ¡Intente caminar hacia ella, señor Fogg! ¡Mire esto, señor! ¡Todo el pasadizo está cubierto de rodillos y expuesta arriba! Creo que para lo único que sirve es para hacer rodillos. ¡Pero...! ¡Es el fin, señor! No avanzamos ni retrocedemos. Estamos perdidos. ¿Tanterías? Usaremos el tapete que trajimos. ¡Dámelos, por favor! Gracias. Y ahora, vamos a extenderlo sobre los rodillos en esta forma. Así. ¡Qué bien! Me siento como el jinete en la lejana montaña. Es usted un genio, señor. ¿Escucha, Passepartout? ¡Maravilloso! Funciona estupendamente. Eh, Passepartout. ¿Wee? ¿A dónde vas? ¡Ay, qué pasó! Caminé todo el tiempo sin avanzar. ¡Mirá! Vamos a ir. ¡Vamos! ¡Vamos a jerry! Y ahora subiremos sin dificultad. ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete! 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 En el mar, la vida es más sabrosa. Ufff... ...esa lo que... ...habitarás lo que no tienes, señor Fix. ¡Bien hecho, Passepartout! ¡La vuelta al mundo vas a dar! ¡Passepartout! ¡Ahhh! ¡Por el aire viajarás y tú volarás con Passepartout! ¡Ahhh! ¡La vida es mi...! ¡Ahhh!